MENETE, MENETE TE Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sinapsi Wargames El mini tip de hoy es ¿Cómo vas a atascar el marito de botes de pintura citadel? De pintura no, de pegamento Pero Sinapsi, si todo el mundo lo sabe Coges un mechero y le das un poco de fuego Con una aguja así Pues sí, pero hay una manera mejor Bueno, pues ya sabéis que esto siempre se atasca Y hay una manera Mucho más limpia y más fácil Y no sé si más rápida Pero es mejor y ya está Que es Sacar la aguja Darle la vuelta Lo metes del otro lado Y esperas unos segundos El pegamento Este pegamento plástico es soluble en sí mismo Así que si se solidifica Luego se volverá a disolver Esperas un Un minutillo, unos segundos y ya suele ir bien A ver, ahora me va a dejar mal el caminete Mira Hala, ya está Desatascado ¿No has enseñado que estaba atascado antes? No, tendréis que fiar el de mí, se me ha olvidado Hala Hasta aquí el Minitip de hoy ¿Aún no te has suscrito? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!